En el decreto cumplimos 103, ¿sí o no? ¡Sí! ¡Que se denogue, sí o no! ¡Sí! ¡Que se dename! ¡Sí! Mayor, comandante. Delegantes, acantonadas en el Valle de Chicama. Y agradecer muy de veras la presencia de todos los agricultores, mañanos y pequeños agricultores que se han dado cita para escuchar y dejar plasmado con su presencia. Consejero regional por la provincia de Chepén, hacerles mención que nos sumamos a esta marcha pacífica que se está haciendo como pronunciamiento en contra de ese decreto supremo que está siendo abusivos con ustedes, amigos agricultores. Nosotros, como gobierno regional, ya se ha tomado un acuerdo, un pronunciamiento respecto de este decreto supremo. Y se están haciendo las gestiones ante el central, ante el poder central, para que nosotros deroguemos este decreto supremo. Hermanos agricultores, hoy día nos hemos unido para hacer un reclamo justo ante el gobierno por el abuso que viene cometiendo con el decreto supremo 103. Este decreto supremo, como ya sabemos muchos, viene afectando a los productos del maíz, especialmente a la caña de azúcar, a la leche con todos sus inhibidos, también al algodón. Yo agradezco en estos momentos al consejero por la provincia de Chepén por unirse a esta lucha, porque sabe que es una lucha justa. También quiero a ustedes felicitarlos por su comportamiento cívico que tienen, demuestran que los agricultores sí tenemos educación, sí tenemos una madurez cívica, queremos hacer un reclamo justo ante el gobierno regional. Ayer, en el diario La Gestión, salió el primer vicepresidente del Congreso, el doctor Modesto Julio Cajara, que es también presidente de la Comisión de Economía, y está presentando un proyecto de ley para que este decreto supremo se derogue. Entonces, nosotros, como colecciones de usuarios, a nivel regional, porque en estos mismos momentos, está tomando el puente de Virú, los agricultores de Chau y Virú. También está la parte de Jequitepeque, tomando las medidas, así como nosotros, teniendo el gobierno, su denominador en este decreto supremo. Nosotros vamos a firmar un memorial para hacerlo llegar al presidente de la Comisión de Economía, al doctor Modesto Julio Cajara, para darle un poco de fuerzas, y en que este decreto sea derogado en su realidad posible. Sabemos que a nivel de la libertad, hay más de 28 mil agricultores, así, más de 28 mil agricultores, que tienen problemas con el problema de maíz. Más de 160 millones de soles se están perdiendo, dejan de ganar. Entonces, es el momento de que nosotros, en cualquier momento, que pidamos, de repente, a las autoridades, a los presidentes de comisiones, a los presidentes de las asociaciones, hacer un viaje a Lima, que debe hacer en esta semana, porque estoy sacando la cita con el congresista, Modesto Julio Cajara, viajar a la ciudad de Lima. Que todos conocemos el problema que hemos vivido, estamos viviendo, y si nos dejamos, seguiremos viviendo. Todos conocemos el decreto supremo 103. Fuimos, acá hay muchos que fuimos a Trujillo. Fuimos engañados, así hay que hablar bien claro, con nuestro gobernador regional, prácticamente se burló. Y desde acá, discúlpenme, quizás que me equivoque, declararlo no grato en el Valle de Chicama, ese señor. También decirles, también decirles, que esto no lo vamos a dejar. Ya lo dijo nuestro presidente, estaremos luchando hasta las últimas consecuencias. Se van a unir también los consejeros por la región La Libertad, y en Lima, en conjunto, vamos a tratar de solucionar el problema. Estamos claros, señor. Todas las organizaciones debemos estar siempre en pie de lucha, en cuanto a todas aquellas leyes y aquellos decretos supremos, que nos afecten mucho. Sobre todo este decreto supremo 103, afecta a los productos sensibles, como es el maíz, los lácteos, como es el azúcar, como es el algodón, el arroz, señor. No vayamos a pensar que ahí termina todo. También el pueblo es afectado, porque el ministro de Agricultura dijo, para dar ese decreto supremo 103, con el ministro de Economía y Finanzas, dijo que los consumidores de pollo iban a ganar 500 millones de soles. La peor mentira. Yo quiero decirles, hermanos, que no solamente nos afecta a los agricultores. Esto nos afecta a tanto los agricultores y a la población entera. Por eso nosotros también debemos hacer que la población participe. Porque cuando nosotros vamos a comprar, las esposas van a comprar la canasta familiar, aparentemente dicen que el maíz baja y los precios de consumo también bajan. Pero nosotros vemos, hermanos, que se van al mercado y vienen 8 soles del kilo de pollo, 9 soles del kilo de pollo, y todo ese encarecimiento. El Pleno del Consejo, llamamos del Poder Legislativo, estamos con todos los agricultores de toda nuestra región y de todo el Perú. Esto no es cosa nueva. De repente por ahí, algunos medios de comunicación distorsionarán que los consejeros regionales protagonizaron marchas de protesta. Pero aquí estamos para darle la cara y decirles, no nos interesa que nos voten por una causa lucha contra mis hermanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!